¡Hola! ¡Muy buenas! En el vídeo anterior le pedimos a ChatGPT que nos cree un script que, llevado al max, nos permitiera seleccionar objetos dependiendo de la iteración del TurboMove. Como resultado de la ejecución, nos muestra esta ventana, con ciertos botones, pero también apreciamos que los botones no están bien alineados, y quizá esta ventana está muy pequeña. El objetivo del vídeo de hoy es poner esta ventana un poco más atractiva, es decir, algo como esto. Estos dos son el mismo script, hacen lo mismo, pero este está un poco más ordenado. Soy Anmarco y empezamos. Primero, miraremos qué herramienta es la que nos va a ayudar a ordenar nuestra interfaz. Y esa herramienta está dentro de script, y se llama Visual Max Script Editor. Y aquí es donde podemos crear la interfaz, y ciertos botones. La interfaz ahora mismo está de forma vertical, y yo puedo modificarlo a su tamaño tanto horizontalmente como verticalmente. Y dentro de ella, por ejemplo, puedo poner y escoger cualquiera de estas opciones que yo necesite. Por ejemplo, aquí, crear un botón. Un check button. Un color picker, para escoger el color que uno quiera. Una lista desplegable. Por aquí tenemos el spinner, que ya lo habíamos visto. Y bueno, todas las demás opciones que nosotros querramos. Una vez puestos aquí, podemos cambiarle su tamaño. Y también el nombre que aquí nos proporciona. Y esto se cambia en estas opciones de aquí. Por ejemplo, en Button. Le pongo presióname. Puedo también cambiar su ubicación. Y aquí se ve cómo se desplaza en la posición X e Y. Por ejemplo, si quiero que tengan la misma altura, puedo decirles que aquí puedo cambiar el ancho y la altura. Quiero que todos tengan 40. Y este también, 40. Y además, que estén alineados en la parte de arriba. Por ejemplo, en la posición 20. Y este también, en 20. También podemos alinearlos mediante una rejilla que está aquí. Es este botón. Si lo activamos, vemos que aparecen unos puntos. Que podemos ir moviéndolo y se van pegando a la rejilla. El espaceo de la rejilla lo podemos modificar desde aquí. Git setting. Por defecto está en 8. Lo podemos poner si queremos más pequeño. O más grande. Depende lo que necesitemos. Voy a dejarlo por defecto que es 8. Y lo voy a desactivar. Otras opciones que nos permite este editor visual. Los encontramos aquí, en Layout. Aquí tenemos, si lo queremos alinear a la izquierda. A la derecha. Diversas opciones. Espaciados entre elementos y elemento. Hacerlos del mismo tamaño. Por ejemplo, selecciono este. Luego este. Y le digo que tengan el mismo tamaño en anchura. Y ahora los dos ya tienen el mismo tamaño. O si quiero alinearlos a la derecha. O si, por ejemplo, voy a copiar este y pegarlo. Y quiero que tengan el mismo espaciado. Me voy aquí. Y elegiría este de aquí. Ahora tienen el mismo espaciado entre botón y botón. Otra cosa que también nos permite ponerle son los tooltips. Las cortas explicaciones que salen por aquí debajo cuando pasamos el ratón por el botón. Por ejemplo, este de aquí es el tooltip. Por aquí debe haber otro. Esto que aparece aquí es el tooltip. Y esto lo ponemos aquí. Aquí clicamos y le podemos poner la descripción corta que nosotros querramos. Una vez que tengamos configurado la interfaz, como querramos, lo podemos guardar. Como VMS. Vamos a ponerle un nombre. Esta extensión nos permite guardar solo el editor gráfico. Es decir, desde aquí no podríamos abrirlo. Aquí no nos aparece. Esa opción solo nos permite abrirlo desde aquí. Es decir, primero cerraré este y le decimos abrir. Nos abre el que habíamos estado trabajando. Otra opción de guardado es, por ejemplo, MS o MCR. Vamos a grabarlo. Ponderle un nombre. .ms. Y ahora sí, nos permite abrirlo desde el Mac Script. Open prueba.ms. Y esto es en código lo que hemos estado editando visualmente. Rollup es lo que vendría a ser toda la ventana. Y aquí está lo que hemos creado. El botón, el check button, el picker color, el drop down, el spinner, radio button y otro botón. Y aquí se muestra el nombre que tiene cada uno y las posiciones. El tamaño del botón y la alineación. Y después del último botón, ya podríamos crear el código que nosotros querramos. Para que tenga efecto todas estas opciones que le hemos puesto. Pero como yo no soy programador, voy a usar el script que me dio ChatGPT para ordenar esta interfaz de este script. El problema es que si lo abro desde script, no me aparecen estos botones que tengo aquí. Lo que tengo que hacer es cerrar esto y posicionarme donde pone Rollout. Y le doy a Tools y luego Edit Rollout. Y ahora sí podemos ver los botones que tenemos en el script. Si nos damos cuenta, en estos botones no tenemos la posición, ni la ubicación, ni el tamaño de cada elemento. A medida que vayamos modificando en el editor, en el script se va a ir agregando. Por ejemplo, esto ponerlo un poco más grande. Este botón que considero que es un principal, voy a ponerlo momentáneamente por acá arriba. Lo muevo hacia el centro. Esto a un lado. Esto por aquí. También le pondré un Group Box para que todo esto esté agrupado en una sola caja. A este Group Box le puedo poner un nombre. Hemos visto que el nombre se le pone aquí. Por ejemplo, Grupo de Selección. Si quiero, también aquí debajo le agrego un texto. Por ejemplo, Versión 1. Este más abajo. Esto por aquí. Una vez terminado, lo guardamos. Y vemos como aquí ya se actualiza todas las modificaciones que hemos hecho en el editor. Tenemos la posición, el tamaño, la alineación. Ahora, cuando ejecute el script, mostrará la interfaz en las posiciones y dimensiones que diseñamos. Que es exactamente lo que hice aquí. Solo que aquí le dediqué un poquito más de tiempo. Este macro script ya lo podemos guardar y tratarlo como cualquier macro script. Para que funcione, pues, lo arrastras al Viewport de 3D Max y lo buscas en la categoría My Tools. En el script que hice aquí, por ejemplo, hice que se guardará en la categoría JanCR-Tools. Es decir, buscarlo en Customize, Toolbars y luego en la categoría mencionada. Acá lo tendría. Solo sería arrastrarlo y ubicarlo en el menú. Luego, si queremos, podemos agregarle un botón específico o crear uno propio, como los que hice aquí. Por ejemplo, este. Ahora el script lo tengo en un botón para poder utilizarlo en el momento que lo necesite. Esto de crear botones ya lo vimos en un vídeo anterior y el enlace lo estaré dejando aquí arriba, en la derecha y en la descripción del vídeo. También si queréis descargar este script, el que permite seleccionar todos los objetos que tenga el Turbo Smooth o seleccionar los objetos con Turbo Smooth que tenga una interacción específica o cambiar a una misma interacción todos los objetos seleccionados con Turbo Smooth. Lo estaré dejando para la descarga aquí abajo en la descripción. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial.